lo mejor posible. ¿Qué te parece el nuevo Bernabéu? Pues impresionante, pero el sésped está un poco alto, no está habitual ya. ¿Estabais aquí 22 leyendas entre los equipos? ¿Qué es que Mbappé se convertirá en una de ellas? Ostras, ¿me Mbappé ahora? Pues hay que esperar, solo lo sabe él, ¿no? Pero al no quedarse ahí, pues las opciones de dónde ir, ellas son pocas. ¿Cómo ves al Real Madrid esta temporada? Pues muy bien, yo creo que un equipo muy sólido, jugadores jóvenes muy buenos y uno de los favoritos a ganar todo. ¿Le gustaría que viniese Mbappé? Claro, claro que sí. ¿Te ha visto competitivo todavía? Era un amistoso. Muchas gracias. ¿Te ha faltado ese gol? Sí, la verdad que sí, tuve alguna oportunidad, no muchas, pero yo creo que, bueno, pues dentro de lo que cabe, el ambiente pues aquí es impresionante porque la gente siempre marca presencia y llena el estadio y nosotros pues muy cómodos dentro de lo físicamente lo que podemos hacer, pero muy contento. ¿Y con el cambio pelota de punta imagina? Sí, bueno, yo creo que sentirse pues querido y el reconocimiento de la gente que ha venido pues muy orgulloso y muy amado.